Estamos aquí con José Navarro de EJC House Tarsus México, miembro del comité directivo de Amprofec. ¿Cómo estás José? Muy bien, muchísimas gracias a todos amigos de Behind the Meetings Industry. Los invito a todos a que se sumen al evento de Amprofec, el Congreso Internacional de Amprofec, que se lleva a cabo del 19 al 21 de septiembre en el World Trade Center de la Ciudad de México. Por primera vez vamos a tener la comunidad internacional más influyente en el tema de congresos, convenciones y exposiciones a nivel mundial. Son cinco asociaciones internacionales que se reúnen para discutir el tema del quehacer de todos los días de nosotros. Entonces, acompáñennos, ustedes son expertos, ustedes son profesionales, queremos verlos en el Congreso.